Señores, nos lo pedimos con esta canción Sigan la pasada bien para hacer una cita ceremonia para quien te lo oye La bebida no es cierto ¡Sí! Llegamos con los ojos y los caballos de su voz En mi vida, en mi vida, en mi vida, en su lugar Hoy en mi vida, en mi vida, en su lugar Queríamos que, en mi vida, en mi vida Quería no tener queISTír ¿Qué por eso? ¡No tienes looping over time para estirar mí! ¡Sí! Llegamos con los ojos y los caballos de su voz En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!